Y hoy en Chic al Día hacemos un recorrido por el mundo del espectáculo con nuestro Chic News. Además tenemos al YouTuber Oscar Alejandro que nos habla de todos sus proyectos junto a la ONU. Nos empoderamos junto a mujeres, junto a Andrea Minsky y nuestro querido Harry Levy nos trae muchas sorpresas más desde Nueva York. FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus modeladores y sus invitados. Este programa es una presentación de... Armandeus, International Hair Salon and Spa. Healthy Smile, Implant and Cosmetic Dentistry. Pro Export Logistics, 6846 Northwest, 77 Court, Miami, Florida, 33166. Hola amigos, soy Andreina Espino y estoy aquí con ustedes en Chic al Día una vez más. Vamos a estar disfrutando de invitados súper especiales, pero antes vamos a ver qué está sucediendo en el mundo de los espectáculos. Kylie Jenner, quien dio a luz a su hija Stormi Webster, hace casi dos semanas acaba de hacer historia en Instagram con la foto de su recién nacida. Con más de 16 millones de me gusta, Kylie y Stormi vencieron a Beyoncé y ahora poseen la foto con más likes de todos los tiempos. Más allá de sus hitos en las redes sociales, Kylie sigue cada vez más enamorada de su hija junto a Travis Scott. Como le contó recientemente a una fuente de E! News, Kylie está cansada, pero está acostumbrada a los horarios locos. Está muy pegada a Stormi. Honestamente, no quiere apartarse de ella. No porque no confía en nadie, sino porque es muy feliz con su bebé. Según E! News, el foro principal de Kylie es Stormi y la nueva madre poco a poco se incorpora a la vida pos-bebé, comiendo saludable y cuidando de sí misma. Nos encanta tenerte de vuelta, Kylie. Y es que el 2018 ya ha sido un año bastante movido para las Kardashian y las Jenner. Y mientras Kylie Jenner se está ajustando a su nuevo rol de madre, Kendall podría estar lista para cambiar las cosas con una nueva carrera. ¿Acaso la modelo tratará de abrirse camino en la actuación? De acuerdo a Radar Online, Kendall podría estar interesada en perseguir una carrera en la actuación. Sin embargo, Kendall no ha confirmado estos rumores y considerando cuánto ha arrasado en las pasarelas del New York Fashion Week, no pareciera que fuese a hacer un cambio muy pronto. ¿Habrá alguna otra hermana que esté persiguiendo una nueva aventura en los negocios? A principio de los 2000, los hijos del rey del pop, Chris Jackson y Paris Jackson solían aparecer con máscaras que protegían sus identidades. Sin embargo, en recientes años se han dejado ver tal cual son, a excepción de Blanket B.G. Jackson, quien ha preferido mantener un perfil más discreto bajo la custodia de su tío. Paris compartió con sus fans un vistazo de su niñez en un nuevo video nunca antes visto, con un Mi querido hermano, podría volar de la luna y de regreso cientos de veces y la distancia no sería suficiente para cuantificar cuánto te adoro. Siempre me he fijado en ti y en este día puedo decir que aún eres el más grande ejemplo que podría haber esperado. Extraño todos estos días donde podíamos luchar y aún así tener la oportunidad de ganar. Extraño jugar con los Hot Wheels y mi pequeño pony contigo. Extraño luchar como piratas y tratar de hacer hechizos como Harry Potter. Extraño los sábados donde podíamos dormir y comer viendo gárgolas y Transformers. Y a veces caricaturas en árabe. Quedarnos hasta tarde escuchándote contarnos locas historias que siempre tenían un final muy loco. Siempre has sido mi mejor amigo en todo el universo y soy muy afortunada de tenerte en mi vida. Cameron Díaz va a recibir la visita de la cigüeña en los próximos meses. Eso es lo que muchos se preguntan después de ver las últimas imágenes de Cameron Díaz en la que aparece luciendo un maxi vestido de color blanco que podría esconder uno de sus secretos mejor guardados. La protagonista de Los Ángeles de Charlie fue fotografiada por las calles de Beverly Hills donde acudió a un centro de belleza para dedicarse un tiempo para sí misma. Este sería sin duda el mejor regalo para la actriz de 45 años que acaba de celebrar su tercer aniversario de boda con el músico Benji Maiden. La pareja se dio el sí quiero en enero de 2015 en una boda sorpresa que celebraron en su casa de Los Ángeles. Sin embargo, desde entonces no hemos tenido noticias de que se hubieran animado a dar el paso de aumentar la familia. Aunque es un sueño que Cameron siempre ha querido cumplir. La modelo estadounidense G.I. Hadid decidió romper el silencio luego de recibir críticas debido a su aspecto físico en el que afirmaban que sufría de extrema delgadez, tras haberla llamado gorda en meses atrás cuando había aumentado unos kilos de más. Las críticas incrementaron luego de su participación en los desfiles de Jeremy Scott y Bottega Veneta durante la Semana de la Moda en Nueva York. Hadid afirmó por medio de su cuenta de Twitter que su drástico cambio de peso no se debía a que sufría de anorexia. Confesó que padece de una delicada enfermedad. Para todos aquellos que están tan resueltos a descubrir por qué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años, quizás no sepan que cuando inicié en el modelaje a los 17 años de edad, aún no había sido diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto. Aquellos que me llamaron muy gorda para estar en esta industria, estaban viendo que tenía inflamación y retención de líquidos por esta enfermedad. La enfermedad de Hashimoto es una forma de hipotiroidismo que desacelera el metabolismo, razón por la cual su cuerpo ha sufrido drásticos cambios. Sin embargo, la modelo explicó que a pesar de no sentirse conforme por su poco peso, ella se encuentra sana y eso es lo importante. El mes pasado, Taylor Swift lanzó el videoclip de Endgame, que cuenta con la colaboración de Ed Sheeran y Future, donde llevaron al público a diversas fiestas alrededor del mundo. Ahora, Swift y Sheeran cuentan algunos secretos del proceso de escritura y cómo fue que armaron el track. En el video del detrás de cámaras, Sheeran comparte que después de escuchar la canción por primera vez, él soñó su verso para el tema. Así que no está lento, te sucedió accidentalmente, bromea Taylor. En medio de la conversación, Swift recibe un mensaje de texto de alguien. Más tarde en el video, Sheeran habla sobre las letras de su verso en la canción, la importancia del 4 de julio y su relación con su prometida Sherry Saborn. Aunque falten unos cuantos meses para que llegue el verano, el reguetonero Tito el Bambino ya está listo para recibirlo. Así lo dejó claro este sábado, cuando subió una foto semidesnudo en su cuenta de Instagram con el mensaje El artista de 36 años de edad, que no acostumbra a publicar fotos suyas sin camisa, tiene 3 millones de seguidores en Instagram y esa foto ya alcanzó los 70 mil likes. Y por su parte, Neymar impactó con un desnudo horas antes del gran duelo con el Real Madrid, por la ida de los octavos de final de los Champions League en el Santiago Bernabéu. La sorprendente imagen en la que el brasileño está completamente sin ropa y muestra todo su cuerpo lleno de tatuajes, fue tomada por el reconocido fotógrafo Mario Testino, creador de la afamada colección Total Series. Y eso es solo un poco de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo, comienzo de la hora más chic de la televisión, vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!